Y entiendo el tema de qué más quisiéramos que fuera rápido, más rápido, entonces tenemos que cumplir ahí con algunos procesos, pero ese es un tema que va caminando, va al más, reitero, 10.200 toneladas validadas, esto está caminando. Esta semana existe la intención ya sólida y concreta de que van a iniciar los pagos, también precisamente en algunas bodegas. Gracias.